Esta mañana ha sido inaugurado el Belén del Palacio de la Asamblea. Está ubicado, como es habitual, en la planta baja del edificio consistorial. En esta ocasión, el Belén está conformado por cuatro pasajes que de izquierda a derecha representan cuatro escenas, el nacimiento y adoración de los pastores, adoración de los reyes magos, descanso en la huida hacia Egipto y el taller de San José de Nazaret. En total, el montaje está compuesto por alrededor de 60 piezas y cada uno de los pasajes tiene unas dimensiones aproximadas de 1,40 por 1,80 centímetros. Este año, el Belén ha sido elaborado por la Asociación de Belenistas El Nacimiento, de la que forman parte socios de varios municipios de la provincia de Sevilla, así como de la capital hispalense. El Belén podrá ser visitado de lunes a viernes en horario de mañana hasta el próximo 8 de enero.